En mediados de los 90, la violencia doméstica era la principal causa de lesiones de las mujeres americanas. El maltrato por parte de las parejas causaba más lesiones que las violaciones, los robos y los accidentes de automóvil juntos. Para muchas mujeres, el hogar era una verdadera cárcel. El marido limitaba sus relaciones con familiares o amigas. Les ocultaban las llaves del coche, desconectaban el teléfono o los dejaban sin dinero. Este proyecto es una serie de siete eventos o intervenciones en siete lugares en Estados Unidos. Cada uno con vehículos, cada uno de estos coches era transformado por mujeres y niños que vivían en esa región. Para algunos, los coches simbolizaban su camino a la libertad. Para otros, los vehículos eran mapas de carreteras de las lesiones en su propio cuerpo. Artistas y activistas contra la violencia de género crearon a través de esto una narrativa nacional, articulando las especificidades y complejidades y explorando las causas de la violencia doméstica en sus muchas formas. A lo largo del tiempo, el número de coches creció hasta ocho o nueve. Vamos a escuchar de Ana María Pérez del Campo, Federación de Mujeres Separados y Divorzados. Hace 36 años que comencé a luchar contra la violencia de género. Creo que nunca dejaré de hacerlo mientras esté viva. Porque de la lucha contra una injusticia que no tiene calificativos, que no hay expresión que pueda definirla, no se puede uno permanecer al margen. El silencio de las mujeres es el poder de los agresores. La vergüenza de las mujeres es la impunidad de los violentos, la indiferencia de la sociedad que puede dormir tranquila ante una violencia que no tiene treguas, que abarca el mundo entero, que está en todos los pueblos, en todos los lugares, que afecta a mujeres con cultura y sin cultura, a mujeres jóvenes y a ancianas, a niños que son exactamente igual de víctimas que las mujeres. ¿Saben por qué no ha acabado esta violencia? Porque nadie ha querido acabar con ella. Porque se circula con tranquilidad. Porque se duerme sin pensar que hoy, en este país, han asesinado a dos compañeras. Un terrorismo de género que no tiene treguas, que se cobra en nuestro país diez veces más de víctimas que se ha cobrado el terrorismo de ETA. Contra el que la sociedad unánimamente se ha levantado, pero no contra esto. Y también lo fue en los años 80 y 90, explorar cómo la violencia de género debía introducirse en las distintas políticas nacionales y en todo el debate sobre las violaciones de los derechos humanos y de la lucha contra la tortura. Así que, en estos últimos 30 o 40 años, hemos estado estudiando las causas subyacentes de la violencia y sus efectos. Encarcelamiento en este proyecto, realizamos una investigación de este tipo. Las mujeres maltratadas en Estados Unidos tienen el doble de probabilidades que las no maltratadas de tener antecedentes penales. En un estudio de la prisión Bedford Hills, que es donde se localiza el próximo proyecto, un 82% de las mujeres tenían historial de maltrato físico grave de niñas. Tres cuartas partes de estas mujeres habían sido objeto de violencia de género por parte de sus parejas. Lo que descubrimos fue que la violencia generaba muchos otros problemas en la sociedad que se atribuyen a otras causas. En este proyecto, Autobody, mujeres de la cárcel estatal de Bedford Hills, que es una cárcel de máxima seguridad para mujeres delincuentes, participaron junto conmigo y personas de un centro de acogida, activistas en favor de las víctimas. Y todas juntas trabajamos en un taller. Pasé dos años visitando esta cárcel con Charlotte Watson. Y después de semanas de intentar conseguir permiso, establecimos un taller bajo la estricta supervisión de los guardas de la prisión. Y en plena ola de calor, en agosto, empezamos a trabajar en tres coches que habíamos traído a la cárcel. Traíamos herramientas todos los días y las teníamos que contar y llevárnoslas todas las tardes. Las mujeres aprendieron a utilizar herramientas, pero mientras trabajaban de forma inesperada, surgían los recuerdos. Y con ellos, la idea del coche asumió un significado todavía mayor, porque para estas mujeres, ese coche accidentado era una metáfora de sus cuerpos maltratados y del lugar donde estaban encerradas. Yo voy a hablar un poco de la violencia contra esas víctimas que son siempre las más invisibles. Son los niños y las niñas hijos de las mujeres que son víctimas de la violencia de género. Son los grandes olvidados. Son los desconocidos. Son los que se habla muy poquito de ellos. Y que por esos ojos invisibles de los adultos, que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de lo que les está pasando porque pensamos o creemos que no sienten, que no procesan, que no se enteran de las cosas, les estamos mandando unos mensajes contradictorios. Y en el fondo lo que les estamos haciendo es seguir enseñándoles a vivir en situación de violencia. Les estamos manteniendo la violencia como una forma o un patrón de conducta adecuado. Tiene que ser bueno porque lo aprende en la familia. Se lo está enseñando su padre, se lo está enseñando su madre, obligándole de alguna manera a mantener el silencio. Porque no se puede enterar nadie de que a tu madre, tu padre la pega. No puedes contar lo que está pasando en casa. Es vergonzoso. Entonces, el niño que vive la contradicción permanente de los seres a los que más quiere, de los cuales se tendría que sentir cobijado, lo que sucede es todo lo contrario. Se siente en situación de peligro. En ese silencio cotidiano del maltrato en la familia, en el hogar, en los padres, nunca jamás se piensa cómo está sufriendo un niño. Pensamos que no se enteran, pensamos que no se dan cuenta, pero lo que siempre sucede es que al final encontramos víctimas que sin querer aprenden un modelo de conducta que seguimos perpetuando. El cambio está en la infancia y es en la infancia donde hay que empezar a mover los hilos, de sensibilizar y de cambiar en base a modelos educativos. Desde los años 70, las mujeres se han unido para defenderse contra la violencia y, paradójicamente, las mujeres en esa época han desarrollado una sensación de un mayor vínculo entre ellas. Como dijo Susan Griffin, la escritora, no hemos pasado de la teoría, hemos pasado sencillamente desde las propias heridas y, sin embargo, la introducción de pequeños cambios nos ha cambiado y estos cambios en nuestro interior no han sido pequeños. Éramos profundamente diferentes ahora de lo que lo habíamos sido nunca antes. Las activistas actuales han formado un análisis mucho más completo de la violencia y sus muchas formas. Los esfuerzos para modificar las circunstancias de las vidas de las mujeres son mucho mayores y tienen lugar en muchos más sitios que nunca antes. El lugar del arte en este movimiento ha sido relacionar las imágenes visuales con las políticas, el análisis de los medios, aportar estrategias creativas para el activismo y la vida pública, crear coaliciones y dar visibilidad a las cuestiones. Our last speaker is Sarah Vicente from the Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Detrás de una mujer asesinada hay un hombre que la ha asesinado. Detrás de una mujer violada hay un hombre...